El Instituto Oaxaqueño de las Artesanías te invita a incorporarte al padrón de artesanas y artesanos a partir del 16 de enero. Afíliate gratuitamente y obtén tu credencial para acceder a beneficios como reconocimiento y validación a nivel estatal, participación en el concurso de arte popular y comercialización en la tienda ARIPO, así también participación en ferias, exposiciones nacionales e internacionales, capacitaciones especializadas y asesorías. Las y los interesados deberán acudir a Manuel García Vigil 809 en el Centro Histórico de 10 a 15 horas o comunicarse al 951-163-2762. Este trámite es personal y en una segunda etapa se llevarán módulos itinerantes para afiliar a artesanos en las ocho regiones. Gobierno del Estado de Oaxaca, somos un pueblo transformando su historia.